¡Música! Miren la situación que viven los borrachitos cuando se viene un chaparrón de agua. A este hombre lo captamos arrastrándose hasta la cantina, tratando de refugiarse. En varias ocasiones toca la puerta del expendio. Pero el cantinero en vez de abrirle, mejor le tira el agua que le ha inundado el interior. No le queda más que aguantar el mamellazo de agua. Solo pasó un par de minutos bajo la tormenta, cuando el frío, y quizá también la cruda, lo pusieron a temblar. Finalmente encuentra un lugar donde refugiarse, y la fondea. Ojalá cuando despierte reflexiones sobre su pésima situación, por andar en Zumba. En el Parque Libertad encontramos a otro, que también le había llovido sobre mojado. La lluvia había cesado, pero no el viento para este amante de la agüita loca. Pues se tambaleaba de un lado a otro, y por eso buscó esta baranda para evitar besar el suelo. Intentamos conocer su nombre, pero fue imposible, pues el guaro le había dormido la lengua. Después de estar por varios minutos así, intentó caminar. Pero la borrachera que andaba, por poco y le juega una mala pasada. Mire como es de traicionero el guaro, este hombre ha hecho varios intentos por caminar, e irse a casa, pero no lo logra. En el centro de San Salvador, Atilio Gurías, código 21.